¡Hola! Hoy me encargaron que te hablara de la Virgen del Carmen. ¡Pero no sé qué decirte! ¡Oh! ¡Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo, el abuelito Rolín. ¡Rolínito! ¿Por qué no cuentaban con mi asturio? ¡Ay, abuelito! ¿Tú me vas a platicar acerca de la Virgen del Carmen? ¡Claro que sí, mi hijita! Yo te platico. ¡Gracias! Cuento, mi hijita. Viene a mi memoria cuando yo trabajé en Tarzán, el rey de los monos. ¡Abuelito! ¿Pero qué tiene que ver eso con la Virgen del Carmen? ¡Ah, sí es cierto! Se me estaba yendo en la memoria. Esto da como por el año 1251. La bienaventura de la Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, se apareció a Simón esto con el escapulario de la orden en sus manos. ¿Sí? ¡Mucho como ese! ¡Mmm! En aquella época, los carmelitas pasaban por tiempos muy difíciles. En aquella época, se apareció María Santísima, expresó su deseo que tanto Simón como toda la orden en Carmelita llevara puesto su escapulario sobre sus hombros. Simón con humildad, obedece a la Madre de Dios, le sienten gracias y bendiciones sobre él y toda la orden en Carmelita. ¡Ay, abuelito! ¡Qué interesante! ¿Y qué crees? ¿Qué, abuelito? Que después de eso, se dio un ejército de santos que fielmente usaron el escapulario y eran de la orden Carmelita. ¡Oh, abuelito! Como, por ejemplo, Santa Teresa de Ángeles, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de los Andes, Santa Benedicta de la Cruz y Elizabeth de la Trinidad. ¡Ay! Muchos, ¿verdad, abuelito? ¿Y todos de la orden Carmelita? Sí, todos ellos. Y todos los portaron el escapulario. ¡Oh, qué hermoso! Pero, mijita, ¿qué es el escapulario? No te lo puedes poner así nomás. ¿Así no hago? No. ¿Entonces cómo? Mira, tradicionalmente, en los tiempos hiciste, uuuh, uuuh, el día que los niños recibían su primera comunión, también recibían la bendición por la que se les ponía el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. ¡Ah! Y así es cuando se les ponía el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. ¡Ah! Todo lo católico se lo puede poner, pero, pero, luego, tiene que ser consagrado con un sacerdote con el escapulario de la Virgen del Carmen. ¡Ah! ¿Entonces un sacerdote es el que impone el escapulario a cada católico? Sí, se lo impone a cada católico y es cuando se hace la prescripción. Y ahora sí, cada católico, cada que quiera, ya no se tiene que vestir otra vez, ya se lo puede poner las veces que quiera. ¡Ah, sí! Porque ya ves que tienen unos hilos delgaditos y luego se revientan por el uso. Entonces, si se me rompe, ya nada más voy a que me lo bendiga el Padre y ya me lo puedo poner yo solita, ¿verdad? Sí, porque ya tienes la consagración del escapulario. ¡Ah! ¡Qué padre, abuelito! ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Y qué crees, mi chita? ¿Qué, abuelito? El escapulario tiene privilegios. ¿En serio, abuelito? Sí. Hace cuenta que al usar el escapulario, recibimos las oraciones y peticiones de la hoja de encarnelita por todo el mundo. Al igual que los de los santos carmelitas que ya están en el cielo y forman parte de nuestra familia de forma muy especial. ¡Oh, abuelito! Imagínate el gozo de Santa Teresa de Gávila, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita, de que formas parte ahora de la familia Carmelita. Estos son los amigos de quienes verdaderamente queremos recibir ayuda para poder llegar al cielo. Sí, sí, es cierto, abuelito. ¿Y qué más crees? ¿Qué, abuelito? Hay otro privilegio aparte de esos, llamado el privilegio sabatino. ¿Y cómo es eso, abuelito? Ah, fíjate bien. Nuestra señora, al aparecerse la Simón Stock, le revela este privilegio maravilloso llamado el privilegio sabatino. Y tiene tres condiciones. La primera es el escapulario. Hay que vestirlo devoltamente. Y tiene que ser el café. Ah, el café. Porque tiene muchos colores. Porque el café es el de nuestra señora del Muerte Carmelo. Ah, sí. Y se viste como señal de nuestro amor y confianza a su protección paternal. Sí. Y el segundo es la castidad. ¿La castidad? Y aquí les digo, oíganme bien, a todos los niños que están casados, nada de estar de llavo, vengan. Tienen que ser fiel a la esposa, a su gordis, a su flaquis, a su chaparro, a su negrito, a su güerita, a su flaquis. Tienen que ser fiel. ¿Ok? Y a los chaparlitos, a los jovencitos, a los barrios y castos. Fiel hasta el matrimonio y fiel hasta la muerte. ¿Entendieron? No tengo miedo. También, lista, hay que ser solidarios con las almas del purgatorio. Sí, abuelita. Jesús les reveló a Santa Efectura y la Grande por una oración que cada que la rezara, liberaría mil almas del purgatorio. ¿Te crees? Ah, ajá. ¿Qué te parece si la rezamos juntos? Sí, abuelito, rezámosla juntos. ¿Y dice? Y dice. Padre Eterno, yo te ofrezco la precijísima sangre de tu divina Hijo Jesús en unión con las mesas celebradas hoy en día a través del mundo entero. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de nuestra familia. Amén. Entonces, acabamos de liberar mil almas cada quien. Entonces, somos mil. Sí, son un titipuchal, ¿no? Oh, gracias, Jesús, por permitirnos ayudar a las almas del purgatorio. Gracias. También hay que imitar el ejemplo de María, ya que pertenecemos a su familia. Hay que imitar sus virtudes. Es más, San Luis de Montfort en número 10. Y son su profunda humildad, su vida fe, su obediencia ciego, su oración continua, su mortificación universal, su pobreza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. También hay que vestir el escapulario, porque significa que pertenecemos completamente a Jesús por medio de María. Hay que besar nuestro escapulario y hay que llevarlo siempre, besarlo cada que permanezca, porque el beso es el símbolo universal del amor. Es más, la iglesia antes concedía indulgencia plenaria, la sigue concediendo, conceden una indulgencia parcial a aquellos que con reverencia besen su escapulario café de Nuestra Señora del Monte Carmelo. También hay que ofrecer nuestra herida consagrándonos a ella con la siguiente oración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en fuera de mi final afecto, te conservo en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy sordo tuyo, como Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Amén. Abuelito, abuelito, yo quiero que me pongas mi escapulario, vamos por mi escapulario. Ah, mira, vamos el 16, ya que ese día es el día de la Virgen del Carmen, y ahí le pedimos al Padre que te imponga el escapulario para que ya te lo puedas poner. ¿El 16 de julio, abuelito? Sí, el 16 de julio. Ah, bueno, sí, vamos. ¿Pero qué crees? ¿Qué, abuelito? Sí, ya se está haciendo muy tarde. ¿Qué te parece si vamos por un tamarito? Sí. Y también nos compramos un atolito. Oh, perfecto. ¿Y qué te parece si también nos compramos un coco? Sí, abuelito, pero vamos a cantar esa canción que tanto me gusta, ¿sí? Sí, claro que sí. Al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.